Integral de x cubo menos x cuadrado, sígueme a ver si me equivoco Queda, saca factor común, x cuadrado partido de x menos 1, partido Y esto te da, ¿cuánto da esto? O sea que es x más 2 por x menos 1 ¿Seguro? Claro ¿Sí? Sí Hasta mañana Esto queda menos 2x menos 4 Va bien, tú la has hecho bien Esto sería la integral de x menos 2 Más 4 partido x más 2 Que es x cuadrado partido de 2 menos 2x más 4 logaritmo neperiano de x más 2 Yo creo que tú la has hecho bien Posible que se haya equivocado Más 3 ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver